¿Cómo desarrollar la capacidad de autocrítica? No es tarea fácil dejar de criticar a los demás. Para lograrlo, tendríamos que alcanzar un desarrollo psicológico significativo, lo cual implica hacer un enorme esfuerzo, toda vez que nos enfrentamos a una adicción. Las siguientes palabras de Miguel de Cervantes nos muestran el gran reto que significa dejar de criticar a las personas. Es querer atar la lengua a los criticones lo mismo que poner puertas al campo. De acuerdo con nuestro comportamiento compulsivo de criticar a los demás, tal pareciera que es la finalidad a la que vinimos a este mundo. Este cuento nos muestra el apetito voraz que tenemos para hacerlo. Siempre te criticarán. Cierto día, un matrimonio de campesinos tomó la decisión de realizar un viaje acompañados de su hijo de 12 años y su burro. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba, Mira ese chico maleducado, él arriba del burro y los padres ya grandes llevándolo a las riendas. Entonces la mujer le dijo al esposo, No permitamos que hablen mal del niño. El hombre bajó al niño del burro y se subió a él. Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba, Mira qué sinvergüenza ese tipo. Deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro mientras él va montadote con gran comodidad. Entonces tomaron la decisión de subirla a ella al burro mientras padre e hijo tiraban de las riendas. Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba, Pobre hombre, después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro y el pobre hijo. Ay, qué le espera con esa madre. Se pusieron de acuerdo y decidieron subirse al burro los tres para comenzar nuevamente su peregrinaje. Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían, Son unas bestias, más bestias que el burro que las lleva. Van a partirle la columna. Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente, no podían creer lo que las voces decían sonrientes. Mira a estos tres idiotas. Caminan cuando tienen un burro que podría llevarlos. La expresión de queja de esta mujer reitera la inclinación febril que tenemos hacia la crítica. Si subo de peso, estoy gorda. Si adelgazo, me veo enferma. Si me maquillo, no soy natural. Si no lo hago, soy desaliñada. Si digo lo que pienso, soy grosera. Si no lo digo, soy hipócrita. Si me defiendo, soy peleonera. Y si no lo hago, que no tengo carácter. Si me río, soy frívola o cínica porque lo tomo todo a broma. Y si no, soy yo una amargada. Haga lo que haga, siempre habrá alguien que critique. Cuando prendemos a nuestro sabio observador para monitorear nuestros pensamientos y advertimos la cantidad de comentarios negativos que fabricamos constantemente, te sorprenderás de la enorme polución que hospedamos en la mente y, por ende, en el corazón, del basurero de pensamientos y emociones negativas en el que los convertimos. Para empezar a revertir este nefasto hábito, como primer recurso te recomiendo que te dediques a observar el contenido de tus comentarios. En un principio, no intentes dejar de hacerlos, en virtud de que en esta primera etapa es más importante que te hagas consciente de ellos que tratar de eliminarlos de manera mecánica. El agente terapéutico más poderoso que existe es la conciencia de lo que hacemos y de sus repercusiones. Una vez que te das cuenta de que al criticar a los demás te la pasas chapoteando en el fango de la sombra del destructor, encontrarás la motivación para actuar y poder salir de este espacio de obscuridad. Simplemente, vuélvete un observador de lo que haces y de las nocivas consecuencias que esto trae para tu vida. En esta etapa, el objetivo consiste en que reconozcas la naturaleza y la terquedad de tus pensamientos y sus consecuencias, no que los cambies o elimines. Solo obsérvalos, conócelos durante algunas semanas, no te peles con ellos, déjalos que fluyan. Es más, para que se incremente tu conciencia, practique el juego, vamos a devorarnos a los demás. Hazlo con amigos que tengan el deseo de evolucionar y tengan presente la meta del ejercicio. Con esta práctica, notarás cómo el hábito de criticar irá disminuyendo. El segundo recurso que te recomiendo consiste en que además de que continúes observándote, cada vez que hagas una crítica a alguna persona, regreses a ti para reconocer las cosas que no haces bien o no has resuelto. Y desde esa perspectiva, mires las carencias del otro. Puedes utilizarlas como resonancias para ver las tuyas, Puedes tomar lo que te disgusta del exterior como un gran maestro que te muestre aquello en lo que tienes que trabajar para superarlo. Lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Es una gran oportunidad para tu evolución emplear la obscuridad del exterior para descubrir la tuya, para dejarte de autoengañar y actualizar tu mejor versión. Los demás podrán ser un espléndido espejo en el que podrás ver lo que necesitas transformar. Los acontecimientos externos pueden ser herramientas que nos sirvan de pantalla para observar nuestras carencias. Por lo tanto, para desarrollar la capacidad de autocrítica, hay que trabajar arduamente contra la tendencia de evitar, ver y aceptar, poner afuera a los demás como si nos fueran ajenas de manera particular en el ámbito de la pareja. Pretender depositar en el exterior los problemas significa no querer reconocerlos y adjudicarlos a otros. De ahí que podemos afirmar que tanto la negación como la proyección son los principales enemigos de la capacidad de autocrítica, de la razón y por ende del crecimiento personal como se ilustra en este cuento. Las sábanas de la vecina ¡Ay, qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero! Le comentó una mujer a su marido. Quizás necesito un jabón nuevo. Ojalá pudiera ayudarla a lavar las sábanas. El marido la miró sin decir palabra alguna. Cada dos o tres días, la mujer repetía su discurso viendo a través de la ventana cómo tendía la ropa su vecina. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tender las sábanas blancas como nuevas inmaculadas y le dijo a su marido Mira, al fin aprendió a lavar la ropa. ¿Le enseñaría a otra vecina? El marido le respondió No, hoy me he levantado bien temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. A veces criticamos algo que desconocemos sin pensar que quizá los que estamos mal somos nosotros. Todo está en el color del cristal con que se mira. En este caso, el problema de la señora consistía en que al no poder ver una parte sucia de su casa, su propia mugre o no tener limpia su casa la lleva a ver la mugre que no existía en su vecina. Quería ayudar a la vecina a lavar sus sábanas cuando lo que tenía que hacer en realidad era limpiar los vidrios de su propia casa. La capacidad de autocrítica es inversamente proporcional a la intensidad de la negación y de la proyección. A mayor negación y proyección, en el sentido en el que lo expongo, habrá menor capacidad de autocrítica. Ahora bien, es probable que lo de afuera ciertamente esté mal. Sin embargo, el problema es que lo usamos para evitar ver lo nuestro. Nos entretenemos criticando a los demás para no observarnos a nosotros mismos. Si queremos evolucionar como personas y como sociedad, es necesario que desarrollemos una cultura autocrítica que cultive la actitud de humildad para aceptar nuestras carencias. Que fomente de manera permanente el estado de alerta de este mecanismo de evasión de responsabilidad. Que nos incentive a darnos cuenta con qué dificultad vemos la viga en nuestros ojos y con qué facilidad la paja en la de los demás. Para que en cuanto eso ocurra, volvamos de inmediato la mirada a nuestra viga. Para que lo que vemos en el exterior sea un espejo, un recordatorio de lo que traemos. Los que estén preparados para realizar estas prácticas porque están dotados de la suficiente capacidad de autocrítica, de manera gradual se irán sintiendo avergonzados porque se darán cuenta que intentan autoafirmarse a costa de los demás. Que son inseguros, tal vez envidiosos, o de acuerdo con el Dr. Ruiz, que hacen magia negra. Si cada crítica malintencionada que realizamos hiriera físicamente a una persona, casi todos seríamos multi-homicidas. Dada la trascendencia del problema, estamos obligados a realizar esfuerzos heroicos para curarnos de este pernicioso hábito. Espero que con esto sea más difícil autoengañarnos. Con esta práctica, ya no nos podremos ocultar cobardemente en las carencias de los demás. Ya no podrás ser el escondite en el que te refugias, el búnker en el que te proteges, el templo en el que te estarás dando golpes de pecho para seguir golpeando a los demás por la espalda. Además, traicionándolos sin darte cuenta que en el fondo a quien apuñalas por la espalda y dañas es a ti mismo. Pues cuando hablamos mal de otros, lo que hacemos es hablar mal de nosotros mismos. En relación con esto, el libro Un curso de milagros dice con una sabiduría estremecedora. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. En el estudio de la Universidad de Wake Forest antes mencionado, también se puede incluir que al pedirle a un individuo que evalúe a otro, además de brindarnos información de la persona evaluada, también nos habla de él mismo en virtud de que al realizar esta acción, proyecta partes de sí en los demás. En este caso, los estudiantes que se enfocaron en los aspectos positivos de sus compañeros eran jóvenes con mayor equilibrio emocional que los que evaluaron de manera negativa. A propósito de este tema, quisiera citar el sabio refrán que dice, Si deseas conocer a una persona, no escuches lo que los demás dicen de ella. Escucha lo que ella dice de los demás. Me gusta mucho porque pone de relieve la valía que tiene la persona que cuida sus palabras. Me parece que esta frase puede hacer que las personas tomemos conciencia de lo que hacemos cuando nos reunimos a conversar. Espero que esta frase se convierta en un vigilante que te haga marcaje personal para darte un golpe en la conciencia cada vez que no hagas tu tarea. que puedas escuchar constantemente el penetrante eco de su mensaje. Que sea un antídoto contra la crítica porque con esto se pone al descubierto nuestro juego de soy mejor que tú, yo estoy bien, tú estás mal. Deseo que esta frase se convierta en una piedrita en los zapatos de tu conciencia de tal manera que aunque en las noches pretendas quitártela, con su poder se las ingenie para volver a entrar en ellos sin que te des cuenta. Esto con el objetivo de seguirte incomodando para que veas lo que nos hacemos a nosotros y a los demás para que te percates del mecanismo de proyección yo, tú, nosotros, ellos. Las personas con carencias estarán ahí como generosos espejos para recordarnos que tenemos que trabajar en nosotros mismos. De otra manera, ¿con qué pantallas contaríamos para proyectarnos? ¿Agradezcamos que existan esos espejos? Pero no perdamos de vista que sólo pueden llegar a serlo si tus deseos de evolucionar te lo permiten. Ahora bien, el hecho de que tengamos cuidado en el manejo de la crítica no quiere decir que dejemos de cuestionar las injusticias sociales, la corrupción de los funcionarios públicos, la violencia hacia las mujeres y los niños, la inequidad de género, la voracidad de algunos empresarios, el deterioro ambiental o la pederastia clerical. ¿Por qué eso implicaría volvernos cómplices silenciosos, seres sin capacidad crítica, además de que limitaríamos la libertad de expresión? ¿Significaría caer en el otro extremo del problema? Tan delicado es practicar la crítica destructiva y el chisme como deporte nacional, como volvernos seres amordazados y sin criterio porque de ambas maneras atentamos contra nuestra dignidad y desarrollo. No se trata de restar, de perder algo, en este caso el juicio crítico o la protesta justificada y bien intencionada que expresa nuestro descontento para que se tomen medidas que solucionen los problemas. Se trata de sumar, de darle el valor agregado de la capacidad de autocrítica. El juicio autocrítico es un maravilloso plus que le añadimos al juicio crítico. Decía José Martí, la crítica es el ejercicio del criterio. Destruye los ídolos falsos, pero conserva en todo su fulgor a los dioses verdaderos. Se trata de aprovechar las críticas legítimas hacia otros para que cuestionemos las propias. Si no, correríamos el grave peligro de caer en el falso y pernicioso dilema de nosotros los buenos, ustedes los malos. Si te lo propones, puedes convertir las fallas de los demás en un gran maestro para el camino de tu evolución. Para lograrlo, se requiere que nos enfoquemos en ver nuestros errores, lo cual no implica que tengas que dejar de ver los de los demás y en ciertas situaciones actuar en consecuencia. Te proporciono un ejemplo con este cuento que tiene que ver con el racismo, el cual abordaremos más adelante con mayor detalle. En blanco y negro. En un vuelo entre Johannesburgo y Londres, una señora blanca de unos 50 años se sienta al lado de un señor negro. Llama a la azafata para quejarse. ¿Cuál es el problema, señora? Pregunta la azafata. Pero no lo ve, responde la señora. Me colocó al lado de un negro. No puedo quedarme al lado de estos inmundos. Deme otro asiento. Por favor, cálmese, dice la azafata. Casi todos los lugares de este vuelo están tomados. Voy a ver si hay algún lugar en clase ejecutiva o en primera. Y vuelve unos minutos después. Señora, explica la azafata. Como yo sospechaba, no hay ningún lugar vacío en la clase económica. Conversé con el comandante y me confirmó que tampoco hay lugar en ejecutiva. Pero sí tenemos un lugar en primera clase. Antes de que la señora pudiera responder algo, la azafata continuó. Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera clase a alguien que está en económica. Pero dadas las circunstancias, el comandante consideró que sería escandaloso que alguien sea obligado a sentarse al lado de una persona tan execrable. Y diciendo eso, la azafata miró al señor negro y dijo, si el señor me hiciera el favor de tomar sus pertenencias, el asiento de primera clase ya está preparado. Tanto la azafata como el comandante emitieron un juicio. Una crítica en la que calificaban a una persona como execrable. Por sus actitudes racistas delirantes ya actuaron en consecuencia, haciendo que la grosera, imprudente y desquiciada mujer quedara en ridículo al mismo tiempo que reivindicaban la condición racial del señor. El comportamiento del personal aéreo desde nuestro punto de vista fue hilarantemente justo y apropiado. Sin embargo, este episodio podría ser aprovechado por los tripulantes para revisar en qué áreas de sus vidas o con qué personas han sido prejuiciosas, groseras o intolerantes. Veamos ahora un caso real. Los mexicanos somos especialmente sensibles al trato inhumano que le da el gobierno estadounidense a nuestros compatriotas indocumentados. Sin embargo, nosotros somos tan o más ruines con los indocumentados centroamericanos o también con otros grupos étnicos que habitan en nuestro país. Está muy bien que impugnemos el comportamiento de nuestros vecinos del norte, pero es necesario que repudiemos el nuestro para no convertirnos en burros hablando de orejas. De lo que hablo es de que la crítica de los defectos de los demás puede servirme para ver los míos. Esto no es para anular la crítica de la injusticia o de lo reprobable, sino para capitalizar las críticas justas y aprovechar todo su valor y no para fortalecer el concepto de los bandos. Esto lo destaco porque a lo largo de mi práctica profesional he podido presenciar en muchas ocasiones con mucha tristeza como algunos políticos, analistas políticos, comunicadores destacados, psicoterapeutas de prestigio, guías espirituales, líderes sociales y religiosos, artistas de avanzada, reconocidos intelectuales que, podríamos decir que en su conjunto son la conciencia del país, la materia gris de la comunidad, los humos representantes de los valores sociales, la voz crítica de la sociedad en su mejor acepción, la vanguardia resulta ser candil de la calle y obscuridad de su casa. Por desgracia, muchos de ellos no se distinguen por la total congruencia. Aunque en su discurso defienden y luchan por causas nobles, cuestionan y repudian el maltrato, la injusticia, la corrupción, en sus vidas privadas en diferentes grados contradicen lo que pregonan de tal manera que estos paladines del humanismo en su vida personal llegan a ser egoístas, déspotas con la pareja, los hijos, los empleados, los vecinos, etc., además de que llegan a incurrir en actos de corrupción. Hacia el exterior muestran una fachada respetable, sin embargo, los que conviven con ellos de manera cercana son silenciosos testigos de una realidad opuesta. Una cosa es su vida pública y otra la privada. Por supuesto que con la acción de criticar a estas personas me subo a ese mismo barco toda vez que me sirven de espejo para revisar las incongruencias y las contradicciones en las que yo mismo he incurrido y ahora les cuestiono. Al criticarlos tengo que ser la ocasión de aquello que critico. Por eso propongo el concepto que llamo Gánate el derecho a hacer una crítica. Este consiste en realizar un acuerdo interno con nosotros mismos para asumir una actitud de autocrítica frente a la crítica que realizamos hacia otras personas en aras de nuestro desarrollo psicológico y espiritual, es decir, realizar una crítica constructiva hacia uno mismo que acompaña la crítica que hacemos hacia el otro. ¿Qué puedo aprender de mí al criticar a los otros en el mismo tema o en otro? Si, por ejemplo, criticas a los políticos por abusivos, prepotentes, negligentes y corruptos, ¿cuál de estas actitudes en qué ámbito y momento de tu vida las has tenido? Si detestas a Hitler, Mussolini o Stalin, ¿cuál es el pequeño dictador que llevas dentro? Si criticas a alguien por frívolo, incongruente o egoísta, ¿cuándo has sido de esa forma? Para aplicar la técnica de ganarse el derecho a realizar una crítica, en primer lugar es indispensable que podamos diferenciar entre una crítica bien intencionada o constructiva y una mal intencionada o destructiva. Para evaluar si es de una naturaleza o de la otra, requerimos hacer un acto de honestidad con nosotros mismos para preguntarnos si el propósito de nuestras palabras es ayudar, desahogarnos, sentirnos superiores o hacer daño. El obstáculo o riesgo que vamos a encontrar en este camino es el autoengaño. Para neutralizarlo, tenemos que ejercitar la sinceridad con nosotros mismos. Una prueba de honestidad consiste en que cuando te moleste algo de otra persona, indagues si alguna vez has hecho algo parecido. Como decía Facundo Cabral, culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella. No pierdas de vista que cuando solo nos enfocamos en criticar los errores de los demás, atentamos contra nuestro propio crecimiento. Por otra parte, si mi intención de criticar es constructiva, es porque tengo el deseo de que las personas y el mundo mejoren. Si esto es así, no hay que perder de vista que la mejor manera de influir en los demás es con el ejemplo. Invertir nuestra energía en transformarnos a nosotros mismos es el mejor camino para cambiar nuestro entorno. Como decía Mahatma Gandhi, debemos vivir lo que deseamos que los demás aprendan. El tercer recurso que nos puede ayudar a frenar las críticas y el chisme es el de revisarlos antes de emitirlos. Si estamos libres de culpa para lanzar la piedra, pues la mayoría de las personas nos consideramos unos santos cuando hablamos de los pecados de los demás, hagamos esta reflexión. Tenemos la autoridad moral para hacer una crítica. Si no es así, entonces hablemos de la vida de los demás cuando la nuestra sea un ejemplo. En relación con este punto, el talentoso músico Bob Marley expresó ¿Quién eres para juzgar la vida que vivo? No soy perfecto y no vivo para hacerlo, pero antes de empezar a señalar, asegúrate de tener tus manos limpias. Pensar de manera positiva es difícil, por eso preferimos juzgar. No juzguemos a otras personas porque pecan de diferente manera que nosotros. Mejor aprendamos a pensar de forma positiva. Cuando una persona convierte su vida en un ejemplo, deja de tener deseos de criticar la de los demás. Alguien seguro de sí mismo está vacunado contra el mal del chismorreo, como decía la madre Teresa de Calcuta. Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Pese a todo lo dicho, si aún continúas con la necesidad de realizar una crítica, desarrolla los atributos que te den la autoridad para hacerlo. De esta forma, sólo tendrán derecho a criticar a aquellos que poseen la nobleza y la generosidad para ayudar y que además reconocen en ellos lo que critican en otros. El cuarto recurso consiste en empezar a entrenar a nuestro cerebro a través de nuestro creador y nuestro amante para reconocer los aspectos positivos de los demás. Cada vez que detectes una crítica malintencionada hacia alguna persona, en ese momento enfócate en los aspectos positivos de quien empezabas a criticar. Visualiza y reconoce las cualidades y aspectos positivos de la persona a la que criticas, envidias o celas. Toma en cuenta de que el hecho de que le prendas fuego a la casa de tu vecino no hace que la tuya luzca mejor, ni tampoco es necesario que hables mal de los demás para hablar bien de ti. Ninguna persona se hace grande demostrando lo pequeñas que otras pueden ser. grande es quien engrandece a las personas con quienes se relaciona. Por lo tanto, no hay que apagar la luz de otro para que la nuestra brille. Dejar de criticar para lavar equivaldría a funcionar con energías limpias como la solar o la eólica. Así como estas resolverían el problema de la contaminación del aire, de la misma manera mejoraríamos la contaminación ambiental espiritual, toda vez de que la crítica y el chisme son como el humo que se disipa pronto pero tizna todo lo que toca. A pesar de conocer las consecuencias perniciosas que nos genera efectuar críticas malintencionadas, la práctica de reconocer lo positivo de nuestros semejantes no estaría fácil, en virtud de que para nuestro ego es más sencillo censurar a los otros que tener la generosidad de exaltar sus cualidades y aciertos. Por eso, para motivarnos al cambio en esta tarea tan complicada, podemos inspirarnos en la sabiduría de Benjamín Franklin que lo llevó a ser un gran personaje y que resumió en estas palabras. El secreto de mi éxito no hablar mal de ninguna persona y de todos decir lo bueno que sepa. El quinto recurso para dejar de ser criticones consiste en el desarrollo del hábito de agradecer todo lo que tienes, ya sea que lo consideres como algo pequeño, mediano o grande en tu vida. Trabaja en tu crecimiento personal para que puedas estar en paz contigo. En la medida en que lo logres, podrás apreciar aspectos positivos que pasaban desapercibidos para ti. Esto te dará el soporte interno para que seas generoso en tus apreciaciones hacia los demás. Cuando agradezcas, te sentirás afortunado, bendecido, con lo que robustecerás tu autoestima y tu generosidad. Como dijo Lao Tse, el agradecimiento es la memoria del corazón. El sexto recurso nos sirve de apoyo para aprender a respetar las diferencias. Cada persona es un universo en sí mismo y eso nos hace ser únicos. No todos tienen por qué pensar y comportarse como uno. Asimismo, hay que tener en consideración que en esos momentos las personas hacemos lo mejor que podemos y que cada una trae una historia que los demás desconocemos. Que sólo el que carga su costal sabe lo que trae, tal como lo expone Anthony de Melo en este estremecedor cuento. La oración. Un santo sufí partió en peregrinación a la Meca. Al llegar a las inmediaciones de la ciudad se tendió junto al camino agotado del viaje y apenas se había dormido cuando se vio bruscamente despertado por un airado peregrino. En este momento en que todos los creyentes se inclinan su cabeza hacia la Meca, ¿se te ocurre a ti apuntar con tus pies hacia el sagrado lugar? ¿Qué clase de musulmán eres tú? El sufí no se movió. Se limitó a abrir los ojos y a decir, Hermano, ¿querrías hacerme el favor de colocar mis pies de manera que no apunten hacia el Señor? ¿Te imaginas lo que habrá sentido el peregrino al darse cuenta de que el sufí no podía mover sus piernas después de regañarlo? En relación con este tema dice en un poema, Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme. El séptimo recurso. Hay que practicar la humildad y la nobleza para no burlarnos de los errores de los demás, ya que nosotros en algún momento también los hemos tenido. Para ejercitar estas actitudes hay que tener presentes las palabras del rey Salomón. Donde hay soberbia, ahí ha de haber ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. El octavo recurso. Antes de hacer una crítica, cerciórate si la persona ya cambió. Dale el beneficio de la duda, pues solemos hacer críticas del comportamiento de una persona cuando ésta hizo un esfuerzo admirable por cambiar, el cual desconoces y te lleva a seguirla censurando de manera injusta. Piensa que la vida está en constante movimiento, lo que abre la posibilidad de que las personas podamos cambiar. Seguimos encasillando su comportamiento del pasado que sólo es historia. Nos aferramos a opiniones que perdieron vigencia. Por eso, no des nada, por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que sólo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. El noveno recurso. Con estas consideraciones podemos aplicar una de las estrategias de Alcohólicos Anónimos de Sólo por hoy no tomaré. Sólo por hoy no criticaré y me concentraré en encontrar los aspectos positivos de los demás. ¿Te imaginas si todos pusiéramos en práctica estos recursos todos los días? Créeme que en ese momento cambiaríamos al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!